Hoy nos encontramos a junio 26 de 2015 Vamos a hacer esta liberación de mi hermana Vamos a perdonar que no se haga la cara ya muy visible Porque me pidió que no la pusiera Hermana, ¿por qué cree usted la liberación que pasa en su vida? ¿De qué sufre usted? Pues yo tengo un insomnio Yo tengo cuatro años con insomnios No tengo que estar tomando pastillas para dormir Tengo muy mala circulación en mis brazos, en mis piernas Se me cae mucho el cabello Me siento muy deprimida Muchas veces me deprimo mucho Recuerdo de muchas cosas que pasé desde mi infancia Con mis padres Con personas que me han hecho mucho daño Todo eso me atormenta No me dejo hacer No puedo ser feliz Muchas veces quiero Hacer muchas cosas Como trabajar Y no puedo Tengo mucho desánimo Muchas veces me he preguntado a Dios ¿Para qué he nacido? ¿Por qué he nacido? Yo no encuentro sentido en nada en mi vida Siento que ya no puedo más ¿Usted es Cristiana, correcto? Sí Hermana, vi su nombre El nombre de usted Primer nombre y segundo nombre ¿Sabe usted por qué se lo pusieron? ¿Usted por qué se lo pusieron? ¿Mi nombre? No, no sé ¿No sabe? No ¿Su mamá era católica? Sí Mi mamá era católica Mi papá también Toda mi familia ¿Su nombre no hay ninguna No hay ningún ¿Por acuerdo usted un santo? Bueno, yo sé que hay santo de eso Pues yo siempre He pensado que me pusieron Mi nombre por No sé Me imagino por Por la virgen, ¿no? No sé ¿Por qué le llaman virgen? Ahora que soy cristiana Ya veo que Se entiende que no es virgen ¿Verdad? Pero Realmente no sé ¿Por qué me pusieron ese nombre? Realmente no sé ¿Ya usted renunció a ese nombre? No No, no Nunca O sea, nunca He pensado en esa En esa posibilidad De renunciar a ese nombre O sea, no 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 sé por qué Tendría que hacerlo O sea, no entiendo Porque Porque es que Cuando le colocan Nombre de santos Que son de La Biblia Habla que los santos Esos santos Son ídolos Son demonios Usted prácticamente Fue dedicada A esos demonios ¿Ya? Tiene que renunciar A todo eso ¿Ya? Yo no sabía El nombre El nombre queda así Porque puede que me lo cambie Pero puede que el nombre así Pero Pero al menos Tante Dios Perdona a su mamá Y renuncia A ese A ese nombre En el nombre de Jesucristo Entonces Hágalo por favor Hágalo ahora En el nombre de Jesucristo ¿Quién está esta mujer ahí? Te ordena el nombre de Jesús Sale de esa oscuridad Te puedo estar de rodillas Ante el trono De Dios ¿Quién está esta mujer ahí? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Responde Demonio ¿Por qué estás en esta mujer? Pueden mover la cabeza Hacia abajo Hacia arriba En señal de afirmación En señal de sí A los lados En señal de no Te hablo del nombre de Jesús Demonio Demonio ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Fue por pecado Que cometió ella? ¿Pecado propio? ¿Sí o no? ¿Estás por pecado Cometió ella? ¿Estás por pecado Cometió ella? ¿Qué cometió ella? Entonces Ella ofendió al señor ¿Tú eres un demonio de alto rango ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? De hecho, si esta mujer no era pecado, tú no te vas en ella Si no, el problema fue el pecado Que le dio entrada a ti Tú conoces bien la palabra de Dios Si eres un demonio de alto rango, conoces bien la palabra de Dios O sea, lo que es autoridad, la conoces bien O sea, cuando hay pecado, cuando hay pecado, cuando hay pecado Pues entran ustedes Que lo saben bien Dime, ¿quién eres tú? ¿Cuál fue la parte? O la parte de atrás fue pecado ¿Quién eres tú? Tienen prensa para hablar ¿Quién eres tú? ¿Sufrimiento? No, de hecho, el sufrimiento es uno de tus demonios Demonios, demonios, ¿de qué tú eres culpable a esta mujer? ¿De qué eres culpable? ¿De muchas cosas, no? De los fracasos, todo, ¿no? Bueno, eso es el trabajo tuyo, ¿no? Eso es el trabajo tuyo Eso es el trabajo tuyo De ustedes, ¿no? Robar, matar, destruir Ok ¿Y de la enfermedad? ¿Están en culpa de la enfermedad de esta mujer? Ok Bien, ok, demonios ¿Tú sabes bien ahora que estamos en el pertenso de Jesús de Nazaret? ¿Y tú sabes lo que significa eso? Todos esos pecados fueron quitados ya El pecado del cual tú Que entraste a esta mujer Que ya ofendió al Señor Ya fue quitado Ya fue perdonada ya Tú lo sabes bien ¿El tiempo tuviste esta mujer, ok? ¿Está claro? ¿Está claro? No está claro No, ¿qué? O sea, ¿qué no está claro? Yo le voy a hacer la pregunta Tú estás por pecado que estás muy recometido, ¿correcto? Ok Ok Bien Quitamos el pecado que ya cometió Tú sabes que ese pecado ya fue quitado Ya fue perdonada Estamos perdonada Lo sabes Quiere decir que tu trabajo de esta mujer se acabó No tienes derecho legal Tú estás en esta mujer El tiempo de irte Recuerde todos tus demonios, ¿qué? Recuerde todos tus demonios, ¿ok? Incluso las enfermedades enseguida Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Más que hay para siempre esta mujer Esta mujer es libre Fuera de ella Para siempre, ¿ok? En el nombre de Jesús No va a sentar esta mujer Y no hay alrededor de nada Estamos aquí a libre ahora Ustedes tienen un demonio también en los hijos, familiares Cuando tengas tu demonio de ella Aparte de ella Que te afecta Que afecta a esta mujer También todo tú lo llevas Esta mujer queda libre ahora En el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Rápido, todo a Israel En el nombre de Jesús, mi Señor Sacan todo Todos de ahí En el nombre de Jesús Te vas a enfermedad Te vas a soledad Rechazo Todo Todo tu renato Todo tu renato Lo llevas enseguida Miedo Pánico Todos de ahí En el nombre de Jesús Para siempre El glúteno y el insomnio Y ya fracaso todo Ya Jesús Temos que la perdonó La redimió A preso de sangre Sangre santa Temos que quedar libre ahora En el nombre de Jesús Libre y sana Libre y sana Todo ahí Rápido Los arrancos En el nombre de Jesús Son arrancados De su matriz De su estómago Son arrancados Desarregados En el nombre de Jesús De su matriz De su estómago De sus partes íntimas De todas sus partes íntimas De sus manos De sus dedos De sus uñas De sus piernas De sus muslos Rodilla Pies Uñas Dedos Son arrancados Desarregados En el nombre de Jesús De su espalda Todos de ahí Salen de esta mujer De su corazón Salen todos Todos de ahí También son arrancados Desarregados En el nombre de Jesús De su corazón De su pecho Todos De la tristeza Amargura Desánimo Todos de ahí De su garganta De sus pensamientos De su cabeza De su cerebro De sus oídos De su vista De su nariz De su boca De lengua Todos de ahí En el nombre de Jesús Todos Todos Salen todos de ahí Salen todos de ahí Esta mujer fue perdonada Salen los furia Aparación sexual Maturbación Todos Lesbianismo Todos Todos Idolatría Infidelidad Todos Fornicación Todos Adulterio Todos de ahí En el nombre de Jesús Cristo Mi Señor Cansancio De bueno Magdalena Todos de ahí En el nombre de Jesús Todos Salen todos de tu reino En el nombre de Jesús Para siempre Incluido brujería Incluido brujerías Y quiserías Todos los conjuros Que estamos Le hicieron Hoy Hizo Todos En el nombre de Jesús Son cancelados Inmediatamente Todos los conjuros Los rezos La palabra Maldición Los amarras Que hicieron ahí Todos En el nombre de Jesús Son cancelados Todos Son cancelados En el nombre de Jesús Todos los muñecos Fotos Hicieron ahí Sacaron todas las agujas Afileres que regularon Hay amarras Todos Entiendo Lo que hicieron ahí Todo lo hago Pedazo Lo destruyo En el nombre de Jesús Cancelado todo lo conjuro Lo que hicieron Con las comidas Bebidas Con el nombre de ella Con prenda y vestir Con fotos Muñecos Todo de ahí Ahí Llevo antepasados Todos los cancelados Lo destruyo En el nombre de Jesús Cancelado todo Así que Buscuría también Si va a esta mujer Para siempre En el nombre de Jesús La mujer es libre Suéltanla 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 Demonios Se están yendo Demonios Se están yendo Todos Se están yendo Todos Demonios Si o no El nombre de Jesús Responde Salieron muchos Todos O de todas Quedan ahí Quedan unos cuantos ahí Todos los demonios De tu reino Se fueron ya Los de tu reino Están saliendo Los de tu reino No Tú eres jefe Ahí Tú eres jefe Tú eres jefe Tú eres jefe Tú eres jefe Porque 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 Estás Antisobedeciendo Tú lo Lo estás sacando ¿Por qué no lo has hecho? 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 A todos Nombre de saco a todos Cuál es tu justificación? ¿Tiene alguna justificación un derecho legal? Si no tienes derechos legales de estatus de estatus de esta mujer Tienes que irte Tú lo sabes bien Así que el número de lo entiendo o no lo entiendes Bien, tú te quedas de último ahí Todos tus demonios de ahí que tienes en tu reino Se traen de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo ¿Fuera? ¿Está claro eso? ¿Está claro? Ok, todo de ahí para siempre en el nombre de Jesús No ponemos más el tiempo, estamos perdonados Esos pecados fueron quitados de esta mujer que ofendió el Señor Eran pecados grandes, hay que sufrir, claro que hay que sufrir Pecados grandes que ofendió el Señor Los pecados fueron quitados ya Ya no hay razón, están en esta mujer Salen todos de tu reino en el nombre de Jesús para siempre No se cae ni uno solo ahí, ¿está claro? ¿Demonio? Tú te quedas de último ahí Por ahora En el nombre de Jesús Por ahora Rápido Rápido Todos de ahí Todos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi Señor Un minuto Un minuto para que se vea en todo minuto Que se vea en todo ahí En el nombre de Jesucristo Y pruebo de cualquier clase de engaño ahí En el nombre de Jesús Un minuto Van 15 segundos Van 30 segundos Van 30 segundos Faltan 15 segundos Todos de ahí Y salen todos para dentro del abismo Inmediatamente En el nombre de Jesucristo Los expulsos para dentro del abismo Ok, el tiempo se acabó Salieron todos Traeron todos ¿Todo aquí unos cuantos? Se fueron muchos de ahí Ok, ¿cuántos quedan? Queda más de 10 Queda más de 20 Menos de 20 Ok Los demonios que están en menos de 20 Recojan todos de ahí para siempre En el nombre de Jesús Para siempre de allá Fuera de ahí para siempre Todos de ahí El demonio jefe que está ahí al frente Se queda de último ahí En el nombre de Jesús Por lo pronto Fuera de totalmente de ahí Se fueron todos Se fueron todos ya ¿Cuántos quedan? Queda menos de 10 ya ¿Menos de 10? Ok Menos de 5 Ok Quedan con 8 por ahí Ok Saca a toda esta mujer No me lo dejes de subir siempre Rápido No se queda ni uno solo ahí No tiene nada que hacer ahí El trabajo de usted La función de usted Se acabó en esta mujer Me fue perdonada Se acabó el problema Todo rápido Estamos libre ya No me lo dejes de tomar Es libre Es libre Se fueron todo tu reino Está tú solo ya Tú solo ya Me siento triste ¿Qué dices? Me siento muy triste Ok Tristeza ¿Eres tristeza? Me siento muy triste Ok Tristeza ¿Eres tristeza? Me siento muy sola Ok ¿Eres soledad? Ok ¿Eres soledad? ¿Ok? También contigo Soledad ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Está claro? No 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 ¿No qué? No No ¿No te querés ir? No ¿Yo no me quiero ir? Yo sé cuánto quiere decir Yo sé dónde creer soledad ¿O tú sabes que? Me siento muy triste ¿Eres tristeza? Bien ¿O tú sabes que me es que irte ya? ¿Tú te pones que se acabó? Ya Jesús ¿Cómo? Yo no quiero Yo no quiero ir Ajá ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que eso no depende si quieres o no quieres? ¿Sabes lo que diga la palabra de Dios? Estabas ahí por los tramos de esta mujer Estabas ahí Estabas ahí Estabas en muchas cosas en el pasado Fue esta mujer fue redimida Ya fue perdonada Ella también perdonó Y Jesús la vino a dar una vida abundante a ella ¿Tú sabes eso? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Jesús está cerca Así es Jesús está cerca Así es Pero ella no se da cuenta No se da cuenta Ok Jesús siempre ha estado con ella Así es Ok Tristeza Tu turno Ok Fuera de ella El número de Jesús Ok Fuera siempre Este hombre es libre Fuera de ella Fuera 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 de ahí Fuera rápido Fuera de ella Fuera de ella Fuera de ella Fuera de ella Es libre Es libre Eres libre A mí, salga de mí, a mí Ah, por eso es Por lo menos hay que más que hay que preparar Ya estoy listado que está preparado Si ¿Qué es? Sí 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 Ya tengo Hola, mamá Hola, ¿cómo estás? Hola, que guau Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no No, no, no Amos Ok, vamos Yo dije Me voy a cambiar No mueres libre. ¿Quién está ahora ahí? No mueres libre. No mueres libre ahora. Diga, ¿soy de Jesucristo? Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Ahora lo so, hermana. Ahora lo so. ¿Cómo se encuentra? Se me quitó el dolor de mis pies que traía. Pero la mano todavía me duele. Este dedo de aquí se me adormece. No lo puedo. En las mañanas amanece así. No lo puedo levantar. Tengo que poner la mano en agua caliente para poder mover los dedos. Pero más ese dedo de aquí de en medio. Me dolían los pies, los tobillos, pero ya no me duele. Ok. Cierra el sol por favor, cierra el sol ahí En nombre de Jesucristo le hablo al demonio que está en esta muerte, muerte Muerte, también contigo, muerte, que muerte Muerte, también contigo Claro, también contigo Tú te puedes caer aquí en esta mujer ¿Está claro? ¿Está claro? Tiene que ser, esta mujer se lo haga rápido Una preguntita, muerte, muerte Muerte, el demonio que está anteriormente se fue El demonio que estaba, el demonio jefe que estaba ahí Muerte, el demonio se fue Lo puedes sustentar Ante el trono de jugador, quizá la verdad Ok, muerte Tu turno, muerte, ¿qué? Tu turno, ¿ok? Vete allá para siempre, ¿ok? El número de Jesucristo Fuera de ahí El número de libre El número de Jesucristo me queda libre ahora Fuera de ahí Fuera, rápido, rápido 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 Buena muerte Te ha suicidio enseguida Te va a la enfermedad enseguida Este hombre, esta mujer Y también se va el demonio de ato sexual Abrazón sexual Que esta morida es Haya con la mano Con esa cosa con la mano indebida Tan sea donde hay el número del dedo Tan sea donde hay el número de eso para siempre Suelta en el dedo La mano de esta mujer Los dedos Los dedos Fuera de ahí En el número de Jesucristo Fuera de no hay que libre ahora Fuera de ahí El número es libre Para siempre En el número de Jesucristo Es libre y sana Fuera Rápido 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 También salen todo El pacto que esta mujer hizo Para el pacto que hicieron ahí También quedan anulados Y el pacto de sangre de Jesús Que valen estas mujeres Entonces el pacto que están Están encarados destruidos Así que salen todos ahí Para siempre Fuera En el número de Jesucristo En todo esta mujer El número es libre El número es libre El número es cáncer El número es cáncer De huesos Dolor de huesos De bronquio y más circulación. Todo el monobuso sexual. Todo el monobuso sexual. Niñez. Pasaron cosas horribles, todo. Este hombre es libre ahora. El nombre de Jesús es libre ahora. El nombre de Jesús es libre. Eres libre, mujer. En el nombre de Jesús eres libre y sana. Sabe el oso, por favor. Ni gracias a Jesús por liberarme. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por liberarme. Gracias, Padre. ¿Cómo se encuentra, hermana? Bien, me siento un poco mejor. Me siento, me siento mejor. Como si, como si me hubieran quitado un peso de encima. Como, no sé, como si me hubieran lavado por dentro, no sé. Me siento como, como nueva, como limpia, como, no sé. Me siento extraña. Amén. Amén. Me siento alegrado, hermana. Alegrado a Jesucristo. Amén. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos, bendito, por favor. Los ojos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gracias, Jesucristo, mi rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias a Dios y muchas gracias, hermano. Gracias, Señor, que es una nueva oportunidad de empezar de nuevo, ¿sabes? Su vida empezó de nuevo a partir hoy, ¿o qué? Amén, hermano. Ya tú lo vio, que ha pasado, ya tú se acabó. Amén, hermano. Sacó pastillas, sacó ensones, sacó todo, ¿ok? Acaba de leer rápido los libros para que, para que empiece a leer, o mismo, a que se te va a agarrar enseguida. Está bien. Está bien, este, le quería preguntar, este, y, y le dije que ya, ya pronto lo iba a acabar, y que se lo iba a prestar para que él lo leyera. Y me dijo que, que sí, que estaba bien. ¿Usted cree que él, es correcto que él lea los libros sin, sin él llevar una vida cristiana como la debería de llevar? Oh, claro que sí, incluso, hermana, no sé si tú alcanzas a leer un libro, eso, de que esos libros también, también, también están diseñados para que la persona pueda evangelizar. Eso es lo que está enseñado para aquella persona que, que no conozca de Cristo, lo conozca a través de su libro. Entonces, ahí también está la oración de fe, está ahí. Ok. Claro. Si lo lee, entonces lo lee, se va a convertir. Dios lo convierte. Se lo voy a, se lo voy a dar para que lo lea. Claro. Y, y también mi hermano, este, a también mi hermano le ha hablado de los libros y, y este, a ver si la próxima semana le ordeno unos libros para él, para, para que, este, que me los envíe usted a mí para ayudárselos a él. Ajá. Pero ya hasta la próxima semana. Claro, 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 claro. Claro que sí, hermano. Dígame. Este, una pregunta, este, ¿una sola vez se puede hacer esto o cuántas veces se puede hacer? Te cuento, hermana, que, bueno, liberación así, así como haciendo así yo, con una sola vez se basta, que hay siempre una sola basta. Ajá. Pero, eh, pero individualmente uno, yo lo digo por presa propia, personalmente uno todos los días, hermana, se hace autoliberación, hermana. Todos los días. Yo todos los días reaprendo, hermana, oro al Señor, yo la palabra de Dios, todo normal, todo, 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 y reaprendo, hermana. Hecho demonio de mi casa, si es por ahí, lo que es demonio, envía demonio ya. Es que hay mucha parte de demonio, hermana, por todas partes de demonio. No es que no soy un fanático, pero uno tiene siempre mujer ahí, de costumbre. Ajá. Hombre, de eso, al salir, siento un poquito de miedo para acá, hay miedo, hay que estar pendiente de las cosas que pasan en la vida uno, así uno siente algo, que dolor, un pequeño dolor aquí, dolor, que dolor, porque dolor, si no me he pegado, échelos. Pastor, fíjese que a mí me pasaba anteriormente, hace unos meses atrás, que yo me despertaba y cuando me iba a quitar el pijama para ponerme mi ropa de casa, ¿verdad? Me miraba, me miraba moretones, moretes en las piernas, en los brazos, y yo decía, pero ¿por qué? Yo no me recuerdo haberme golpeado. Y así amanecía bien, bien, como golpeada. Y decía, pero nunca me he explicado por qué. Sí, como en los libros les explico, por eso, acaben los libros, acaben los libros, hablo más, hablo todas esas cosas, las hablo. Porque todo lo que Dios me ha revelado, todo lo he puesto en los libros. De noche, madrugada que trabaja, opera más la gente espiritual, los demoníacos ya. Incluso los brujos, todo opera más de madrugada, de noche. Entonces, por eso siempre, en la mañana siempre uno, yo le digo, es un baño, un baño espiritual, siempre me he hecho lo que se ha hecho. Yo me he hecho demonio de cualquier, entonces, a veces entran demonios por sueño. Sueño. Sí, dígese que... Aprovechan ahí. Yo muchas veces he soñado de cosas, y han pasado, han pasado. Y a veces hasta me da miedo soñar, pero siempre oro y le pido a Dios que no quiero soñar con nada más, que Él proteja mis sueños y guarde mis sueños. Claro. Ya se me ha quitado eso, pero anteriormente sí. Este, mucho soñaba con muchas cosas y muchas veces se cumplieron. Es que lo que sucede, la mayoría de veces, la mayoría de veces sucede de que... Los demonios le envían a usted mensamiento a la mente. Y si usted se lo cree, ese sueño o lo que sea, ellos lo ejecutan. Oh, ok. Ellos lo ejecutan ya. Entonces siempre no es, no, ese es mentira del diablo, está, 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 y está el número de Jesús, para, listo, y ya, ya. O sea, es real, ¿no? O me lo explico en los libros. Y entonces ya, ellos no hacen esa cosa, ya. Que ahí siempre lo hacen ellos mismos. Ok. Hermano. Que sueño, que sueño, que sueño, que fui, que me caí, que me va a caerme. Bueno, hermana, bueno, hermana, reaprende esa cosa porque el demonio le va a poner trampa a usted para que se caiga. Dígame. Le quería preguntar, este, entonces, en, en, usted cree que en cualquier momento, si, si, si usted pudiera, lo puedo llamar para que me, cualquier cosa, usted me pueda hacer otra liberación? Claro. Claro que sí, hermana, claro. Estamos para eso. Ok, hermano, muchísimas gracias, hermano. Pero usted sigue, usted sigue haciendo, usted sigue haciendo, usted sigue haciendo otra liberación, como tengo ahí, ahí tengo una soja ahí que le saca la copia, la pega en la puerta, ahí lo explico, en la puerta, usted lo va a hacer para leerlo, dejo lo mismo. Va a hacer el libro grande, saque la soja de esa ahí, la pega, enseguida la copia y la pega, ahí usted va, le rea, tan, 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 lo dice lo que está ahí, como lo explico. Dejo lo mismo. Ok. Sí, sí, el libro grande, todavía no lo estoy leyendo, pero dice que ahí trae hojas que tengo que sacar y pegar. Sí, sí. Ok. Hay, 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 hay unas oraciones, hay claves. Ajá, lo voy a, voy a, después de este que ya mero lo acabo, voy a, voy a leer el libro grande para, para ver qué es lo que dice usted ahí. Claro. Pastor, ¿y si le quiero mandar una ofrenda a su dirección de su casa o cómo hago? Yo, 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 gracias por, gracias por eso, eh, o eso, no, no es que la gente pague por la liberación, porque el Cristo liberó, el Cristo pagó todo, sino la gente, la gente lo que hace, gracias por su corazón, es, eh, colaborar, ofrendar para que este ministerio siga. Para que no, yo, yo, deje emplearme, es un lugar, trabajo secular para, entonces ese tiempo lo dedico allá y, y me he ayudado a la gente, entonces, ese punto bueno que apoyen este ministerio. Usted, la gente, este video que, 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 que apuella el ministerio, que la gente está aquí. Ajá. Así es más cosas. Sí, hermana, sí, yo le envío la, la dirección ahora, para que lo, lo envíe. Ok, está bien. Está bien, hermano. Nos encontramos en junio 26 de 2015. Esta hija de Dios fue liberada por el poder de Jesucristo. Aleluya. Amén.